Cuatro cartas Este ritmo me recuerda a lo que hice allá en Houston por el 74 Cuatro cartas he mandado y ni una has mandado contestación Yo no sé por qué será, ya no me recordarás los momentos tan felices que pasamos tiempo atrás Escribe fotos sin fantasía, perdiste tú la pasión Dime, has dejado de amar, dime pronto la verdad, recuerda lo que dijiste, nunca te podré olvidar Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación, que ya está muy triste sin mi calor Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación, que ya está muy triste sin mi calor Escribe fotos sin fantasía, perdiste tú la pasión Si me has dejado de amar, dime pronto la verdad, recuerda lo que dijiste, nunca te podré olvidar Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación, que ya está muy triste sin mi calor Espero tus cartas con temor, que ya te encontraste otro mejor Espero feliz tu contestación, que ya está muy triste sin mi calor ¡Quietos! Ok, ¿qué pasó? Ok, ahorita Sale y vale, claro que sí De las nuevas grabaciones, de lo más reciente grabado por Federico Esteban y su grupo Pegaso Se llamaba Cuatro Cartas Este es el primero, es el primero de la etapa de renovación Este era el segundo y verán, ¿qué pasó amigo? Ah, le tiene mucho miedo Está temblando ¿A Ramberto? No se ve frío Mucho miedo a Ramberto Interpreten mi silencio, yo no digo nada Bien, pues ahora sí Al estilo, al estilo chicano Muy original de Federico Esteban Y su grupo Pegaso Y es más, ¿con o sin sintetizador? Lo aventamos con Bueno, con sintetizador y al estilo muy original Con la pimienta especial del pollo Federico Esteban y su grupo Pegaso Esto se llama ¡Bien Yeah, bueno! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.